Bien merecido, muchas gracias y felicidades al equipo de Gobierno Abierto Joven. Y nosotros seguimos directamente con un segundo proyecto que se enfoca en particular en la participación, por eso se llama Participación a la Medida. Es un equipo conformado por Audrey Mena, de aquí de Colombia, y de Yamil González de Honduras. Y lo va a presentar Yamil, por favor. Gracias, buenas tardes. De nuevo, nosotros somos Participación a la Medida, y comenzando con nuestro nombre, denotamos que estamos muy interesados en el tema de participación. Nosotros creemos que todas las personas merecen que su voz sea escuchada. Y en la actualidad sabemos que ese no es el caso. Especialmente en las áreas rurales, la participación es muy baja. Nosotros pensamos que eso no puede ser, y por eso decidimos abordar este tema y tratar de buscar una solución. Para que este cambio ocurra, es necesario primero, lo que hemos estado discutiendo a lo largo de esta jornada de capacitación y de conversación, es necesario que empaticemos, es necesario que nos pongamos en los zapatos de las personas, que tratemos de comprender su entorno, sus intereses, sus motivaciones y demás. Herramientas de participación existen. Nosotros hicimos una investigación previo a esto, y nos dimos cuenta que efectivamente existen muchas herramientas de participación. Para darles el ejemplo de Colombia, existen más de 50 diferentes herramientas de participación ciudadana. El problema con estas herramientas, que nosotros notamos en la gran mayoría de ellas, es que asumen esto. Y quiero que se fijen bien en esa imagen, traten de descifrarlo solo con lo que ven. Asumen que esta es la población, asumen que estos son todos los ciudadanos. Todos parecen ser iguales, todos tienen acceso a una computadora o a un teléfono celular inteligente, todos tienen acceso a internet, todos dominan muy bien el tema de la tecnología. Y sabemos muy bien que ese no es el caso, no todas las personas son así. Por ahí no se está atendiendo, por ejemplo, a ella, a Lucila. Lucila vive en el municipio de Quibdó. Ella no tiene acceso a una computadora, no tiene acceso a internet. Y si bien tiene un teléfono, no es un teléfono como el que tal vez la mayoría de nosotros andamos. No es un teléfono inteligente. Entonces, este tipo de personas están siendo olvidadas. Su voz no está siendo escuchada y ese es el problema. Ese es precisamente el problema. Esto nos lleva a una situación bastante incómoda, donde aparentemente en nuestros discursos todos somos iguales. Pero en la práctica algunos somos más iguales que otros, si es que eso tiene sentido. Es casi, casi que una locura. Nos lleva a esta situación incómoda donde hablamos de gobierno abierto, de la participación, la transparencia. Pero es un gobierno abierto para quién? Es un gobierno abierto para algunos, no para todos. Nosotros nos enfocamos en el área rural. Habrán otros grupos que están siendo desatendidos. Pero especialmente esa era nuestra preocupación. Estamos abriendo el gobierno, pero ¿para quién? Para entender mejor este problema, porque teníamos algunas hipótesis, pero decidimos validarlas. Para entender mejor este problema, nosotros hicimos la tarea y nos fuimos a hablar directamente con los líderes comunitarios. Puntualmente entrevistamos a ocho líderes comunitarios que más o menos representaban como alrededor de cuatro mil personas. Les preguntamos, ¿usted participa? Si no participa, ¿por qué no lo hace? ¿Qué es lo que lo está frenando? Cuénteme un poco de cómo vive. Cuénteme un poco de a qué tiene acceso. ¿Tiene usted una computadora en su casa? ¿Tiene un teléfono? ¿Qué tipo de teléfono tiene? ¿O de qué forma le gusta participar? ¿Cómo le gusta participar en los procesos cuando lo hace? Hicimos unas entrevistas a profundidad con ellos para entender mejor el problema. Y también nos fuimos del otro lado, porque no podíamos dejar solo un lado representado. También hablamos con la municipalidad. En la foto que ven acá, la persona del fondo es el alcalde. Y estos son 29 del equipo de sus funcionarios municipales. Les preguntamos, ¿ustedes incluyen a su ciudadanía en la toma de decisiones? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tipo de deficiencias tienen por acá? ¿Qué tipo de mecanismos de participación utilizan? Y seguimos profundizando para entender mejor qué es lo que está fallando. Tratamos de entender cuál es el problema. Y eso nos ayudó a evolucionar nuestro proyecto y finalmente a aterrizar en una metodología de trabajo. Una metodología que justamente tiene como objetivo conectar a esas dos partes, que por muy obvio que parezca, están desconectadas. La ciudadanía y la alcaldía, en este caso, en el área rural. Y nos enfocamos puntualmente en el municipio de Quibdó. Para explicar un poquito más de la metodología que nosotros estamos proponiendo, comenzamos con un proceso de formación. Queremos que todos estén en la misma página, que todos hablen un idioma común. Esta etapa de formación es lo que tal vez hace un poquito diferente nuestro proyecto. Nosotros queremos llevar a estos líderes comunitarios que se sienten con los funcionarios municipales y que les cuenten, que les den esas respuestas. Que ellos mismos escuchen lo que nos dijeron a nosotros. ¿Por qué no están participando? Muchas veces, por ejemplo, nos dijeron que los temas no les son relevantes. Entonces, queremos que les digan qué temas son los relevantes, en qué temas les gustaría participar. Queremos que les digan cómo les gustaría hacerlo. Queremos que les digan cada cuánto, cada semana, cada mes, una vez al año, cómo. Queremos que esa conversación comience. Nosotros, a la par, estaremos apoyando con un fundamento teórico, con un poco de base común, de nuevo, para que hablemos el mismo idioma. Pero quien liderará esta conversación van a ser esos líderes comunitarios en representación de las demás personas. Luego, vamos a hacer una especie de matchmaking, donde vamos a unir las metodologías o los mecanismos de participación ciudadana para ver cuáles se adaptan mejor a las características de la comunidad. Para aumentar ese número de participación, eventualmente ese es nuestro objetivo. Que al ofrecerle a la ciudadanía métodos que ellos prefieren, en temas que a ellos les parecen relevantes, la participación aumente. Los resultados que hemos obtenido hasta el momento, después de estos seis meses de trabajo, es que ya hemos estructurado mejor esto, ya lo hemos aterrizado. Y en diciembre tenemos pensado comenzar el primer piloto. Este primer piloto se realizará con las personas que nos colaboraron, ocho líderes comunitarios en representación de alrededor de 4.000 ciudadanos. Con los funcionarios municipales van a colaborarnos 29, y tenemos el apoyo de la alcaldía también. Entonces, digamos que las dos partes están deseosos de que este proceso comience. También tenemos el apoyo de la universidad, que nos prestará el espacio físico. Y, de nuevo, los líderes comunitarios están deseosos en representación de la gente. A la parte de esto, tenemos una especie de herramienta de documentación. Esto está pensado para los funcionarios municipales, no para el público en general. Para que ellos, si en cualquier momento quieren venir, repasar, no recuerdo muy bien cómo era esto, ellos pueden venir a esta plataforma y pueden hacer esa consulta. Además, nosotros hemos hecho un trabajo exhaustivo de documentar diferentes mecanismos de participación ciudadana, para que ellos puedan tener una lista y puedan decir, este, este funcionaría. Y si no existe, ellos lo creen y lo agregan a la plataforma para que en el futuro sea útil para alguien más. Nuestro objetivo con esto no es crear una plataforma en línea, no es hablar con los funcionarios municipales, ni siquiera es que esta reunión ocurra. El objetivo final, final, donde nosotros realmente tuvimos éxito, es cuando Lucila finalmente pueda participar. Porque los temas sobre los que le están preguntando, le son relevantes. Lo está haciendo con las herramientas o con los métodos que ella tiene disponibles. Y finalmente su calidad de vida aumenta, porque está siendo escuchada. Queremos darle la voz a esta persona, queremos que realmente la escuchen. Antes de irme, una pequeña reflexión, porque sé que muchos de ustedes toman decisiones, muchos de ustedes crean procesos, muchos de ustedes tienen empresas o trabajan en el gobierno. Vean bien esa foto, recuerden a esa persona. La próxima vez que les toque tomar una decisión, recuerden que no todos somos iguales, no todos somos esos muchachos con esos smartphones ahí. Existen personas como Lucila que no tienen acceso a internet, que no tienen un teléfono celular inteligente, para los que una plataforma en línea interactiva no significa mucho. Recuerden que ellos también tienen una voz y que esa voz merece ser escuchada. Muchas gracias. 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 Gracias.